¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, su canal El día de hoy estamos en Mexicalcingo, en la delegación Estapalapa A un costado del templo de San Marcos Evangelista Así que no se vaya, no se mueva y tampoco le cambie Porque el día de hoy vamos a tener muchísima diversión Aventuras, sorpresas y por supuesto, no puede faltar la mejor música Los mejores artistas y los videos más divertidos de ayer, hoy y mañana En español y en inglés ¿Qué más quiere? Además puede estar en contacto con nosotros a los mensajes de texto Número 486-34-0922 Y si no se quiere perder nada, nada, nadadita También tenemos la super aplicación Phoenix BTV Para que vea este canal o alguno de los canales hermanos Así que, quédese con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo? ¿Qué más quiere la vida? ¿Su conductor favorito? Donde les voy a mandar muchísimos saludos Les voy a dedicar dos videos que a ustedes más les gustan Y a continuación tenemos un super video No se vaya No se vaya